Se realizó en Villa del Rosario la clausura de muñequería. Hablamos con la instructora del SENA, Jacqueline Pérez, y este balance nos hizo al Canal 2 de Metro Televisión. Aquí la tenemos para toda la comunidad de Villa del Rosario y Los Patios. Muy buenas tardes, pues yo soy instructora del SENA. Ahorita estábamos terminando la clausura de un grupo de password, que es puro trabajo manual, puro retazo. Hicimos cojines, ellas hicieron cenefas, cedredones, cualquier actividad manual para la casa, juegos de baño y juegos de cocina. Son mujeres, cabezas de familia, amas de casa, familias emprendedoras, mujeres emprendedoras que quieren salir adelante. Entonces, pues la intención es nosotros del SENA estar enseñando, orientando a la gente como para que monte empresa, como para que salga adelante, que se vayan capacitando poco a poco. Ahorita, si Dios quiere, en junio comienzo el de Navidad. Voy a comenzar Navidad, lo que es esto, adorno navideño, muñeco, juegos de baño, juegos de cocina, todo, todo, todo lo de Navidad. Voy a estar aquí en Villa Rosario hasta diciembre. Entonces, la intención es que la gente se entere y se inscriba. ¿A dónde puede ir? Pues buscar a la Autora Susana. En el cuarto piso de la Alcaldía de Villa Rosario. En el cuarto piso de la Alcaldía de Villa Rosario. Busca a la Autora Susana o a la señora Martica y con ella le entregan la fotocopia de la cédula y le van dando la orientación de mi teléfono y de los cursos que yo vaya a seguir orientando poco a poco. Profesora, ¿cuántas mujeres se capacitaron en el día de hoy? Sí, el máximo de mujeres para capacitar son 35 mujeres. Casi siempre paso de las 35, yo recibo a la gente y pues la gente, mire, como pudo ver usted el resultado de la exhibición, muy bonito, muy bonito, pero máximo es 35 personas, 35. Se hizo un gran trabajo acá en un sitio muy especial que le prestó la señora. Excelente, aquí en Villa Rosario estoy feliz. A mañana comienza en febrero y no me he querido ir. Estoy muy contenta y pues la intención es estar todo el año acá. Yo vengo más o menos cada mes, descanso un mes, vuelvo el otro mes. Entonces la intención es esa, seguir capacitando a la gente para que la gente aprenda a hacer más trabajos manuales y más cosas lindas. También aparte de eso enseño lo que es patronaje industrial y confección. Bueno, profesora, también esperamos que con el tiempo sea una realidad la sede del SENA acá en el municipio de Villa Rosario. Sí, ya he escuchado mucho por ahí, parece que las cosas se están dando y más si demuestran los alumnos, las señoras demuestran el trabajo y la capacidad que tienen para trabajar y salir adelante con más gusto, el SENA va a estar aquí en Villa Rosario. Vemos muchas mujeres en Villa Rosario dedicadas, especialmente a todas estas capacitaciones, a estas técnicas también que están realizando acá por parte del SENA. Sí, claro, y eso es lo que más me ha motivado a mí, que yo he visto el resultado, o sea, quedo deslumbrada con los trabajos tan lindos que han trabajado acá. Todo lo que han hecho acá es muy bonito y la motivación de ellas es lo que más me gusta. Y tengo hombres también, los hombres también trabajan, decoran y todo. Entonces es la motivación como de hacer cosas para sus hijas, para sus nietos, para la casa. Entonces esa es la satisfacción de ellos, de aprender muchísimo. Y lo bueno es que ellas se entretienen, es como un desestrés venir aquí a estudiar y a trabajar aquí. Bueno, importante también para que más adelante se vinculen a esta gran capacitación de adornos navideños. Sí, claro, los invito a todos ustedes, familia Villa Rosario, para que se vinculen a trabajar, vamos a trabajar lo que es Navidad, bolas navideñas, todo de accesorios de Navidad, muñecos, lencería, todo lo de Navidad, entonces están totalmente invitados, cordialmente invitados a participar conmigo en todos los cursos de lencería que yo voy a orientar. Especialmente para que pasen una Navidad muy feliz. Feliz, sí señor, eso es lo importante, que seamos familia unida y que haya mucha paz. Muy amable, profesor. Gracias, José. Gracias.